La ilusión de todo un pobre, industrial y aburrador Es un club que nos pregora la fuerza de la afición La gente de la nuestra vida, de la plana del millar Por favor la se va a enlizar, pero de quince es el semplar Es los tres colores son el bravo y el duro Es los tres amos del millarreal En Madrigal sempre lluitarem Tots els germans sempre animarem Canteu! Venyes! Canta! En la mar, a triunfar, a guanyar villarreal En la mar, a triunfar, a guanyar villarreal Es los tres colores son el bravo y el duro Y los tres amos del millarreal En Madrigal sempre lluitarem Tots els germans sempre animarem Canteu! Venyes! Canta! En la mar, a triunfar, a guanyar villarreal En la mar, a triunfar, a guanyar villarreal Aguanyar, a guanyar, a guanyar villarreal En la mar, a guanyar villarreal En la mar, a guanyar villarreal En la mar, a guanyar villarreal Gracias.